El mar Caribe se llenó de luz, el fuego de una estrella lo incendió. Las olas van inundando la arena, con las huellas de un predicador. Las olas van inundando la arena, con las huellas de un predicador. Domingo de América, Domingo de mi tierra y mis montañas. Rey Domingo de los Andes, Rey Domingo de mi América. Domingo del Pacífico y la selva, Rey Domingo de mi tierra, Rey Domingo de mi América. Comienza tu palabra en la justicia, se escucha llega a Isla La Verdad. Desciendo fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Desciendo fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Domingo de América, Domingo de mi tierra y mis montañas. Domingo de los Andes, Rey Domingo de mi América. Domingo del Pacífico y la selva, Rey Domingo de mi tierra, Rey Domingo de mi América. El cóndor en su vuelo vio tus pasos, fundando nuevos pueblos y llevando paz. De blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Domingo de América, Domingo de mi tierra y mis montañas, Rey Domingo de los Andes, Rey Domingo de mi América. Domingo del Pacífico y la selva, Rey Domingo de mi tierra, Rey Domingo de mi América. Domingo del Pacífico y la selva, Rey Domingo de mi tierra, 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 Rey